Hombre, yo le pediría al gobierno de Canarias que negocie con toda la contundencia el que haya un retorno también para Canarias, que haya un retorno en cuanto a que haya dentro de los márgenes económicos de beneficio que dé estas extracciones, si es que se llegan a realizar, pues una parte revierta en Canarias. Revierta en Canarias a nivel de unos fondos que sirvan para la mejora de las infraestructuras, de la educación, de la sanidad y de la promoción turística. Yo pondría en esta, digamos, hipotética cantidad de dinero a revertir a Canarias que una parte importante tiene que ir, cuando digo la promoción, digo al concepto turístico en general. Estas contundentes palabras del presidente de la patronal hotelera de España, Juan Molas, en el marco de las jornadas organizadas por Lancelot Medio, el turismo en Canarias, retos y oportunidades, no han dejado indiferente a nadie. De hecho, desde el Cabildo de Lanzarote se apresuraban ayer para enviar una nota de prensa en la que dice que la Corporación Insular rechaza que el turismo sea compatible con la industria petrolera, a la vez que envían un mensaje a los presidentes de las patronales Azotel y al propio Juan Molas de que la turoperación internacional de los principales mercados turísticos de Canarias también rechazaron la compatibilidad entre turismo y petróleo. Sin embargo, estas afirmaciones enviadas en nota de prensa por el Cabildo han tenido ciertas reacciones desde sectores próximos al Partido Popular, que aseguran que el Cabildo trata de dirigir y censurar cualquier punto de vista que sea contrario al suyo. De hecho, algunos consideran que el hecho de que el sector turístico no se haya posicionado con los colectivos antiprospecciones levanta ciertos resquemores.